colocando gasolina para salir a pescar y dirigiendo directamente para la rampa aquí en la rampa les muestro mi seguridad rápido y práctico para pescar mi opinión, buena elección bueno aquí ya lo que vinimos disfrutando de esta vista maravillosa del océano el mar totalmente plato especial para pescar y bueno dirijámonos a eso aquí en Arturo un Spanish Macarel, le hice un pintadilla, no puedo grabar el disparo pero bueno aquí se las dejo, la mato y me gusta sacar las tripas para llevarme la vida a casa y así en casa podrás preparar directamente sin tener que estar ensuciando nada aquí a lo lejos veo un par de disparos pero no le pude dar, se le fue, no sé ni con qué pasó pero lo tenía apuntado aquí a lo lejos veo un par de disparos pero no le pude dar, se le fue, no sé ni con qué pasó pero lo tenía apuntado aquí tengo unas langostas en holajas, siempre me gusta verlas, voy a ponerlas un ratico siempre levanto la vista, chequeo a mis alrededores para ver si hay algo por ahí y afortunadamente este mero me estaba viendo directamente hacia mí no de la pelea en este número rojo le pueden decir red grouper aquí, mínimo 20 pulgadas, este número 255, aproximadamente voy a pescar tres por salida y para despedirnos con esta vista maravillosa de tortugas aquí en los jackies siempre nos somos un ratito antes de terminar porque puede salir algo en este caso no salvo nada y bueno disfrutamos la tortuga hasta la próxima espero que les haya gustado el vídeo